1 1 2 1 2 4 5 Otro hija, otro hija Ay, qué lag me agarró Otro hija Remate Adiós por seguir compañero, un poco pila Está arriba de ti ah la lista el rayo aquí está aquí está uno abajo ahí va atrás a la mierda matemos la pica para ver si la mata no lo vayan a matar mucho si me lo maté ya aquí está 90 ay me sacó la de la cuba detrás del dios uy me lo maté yo me voy a matar a 5 me robaron la 5 me maté 6 que puto me